Claudia Pagotti Espera, va muy deprisa, no te afanes Porque tienes que escucharme, no te haré ningún reclamo Ay, es tu vida y no la mía, los dos nos equivocamos Y aunque vagues por el mundo, aún te amo Hay otros brazos que te esperan impaciente Pero mi orgullo ya no puede detenerte A mí me esperan también Pero te amo Son dos caminos inciertos, llenos de tristeza y el temor que amenaza Derrante el callado, sin noche, sin sueño, sin fe, ni esperanza Y hoy vive en la dicha de aquellos recuerdos Recuerdos de que yo en la noche rezaré Para que Dios te bendiga y nunca te apartes de él Son dos caminos inciertos, llenos de tristeza y el temor que amenaza Derrante el callado, sin noche, sin sueño, sin fe, ni esperanza Y hoy vive en la dicha de aquellos recuerdos de él Jerry Carolina y Laura Juliana Parra Navarro Oye, Lady Marcela, de tu papá Donda M. López y Doño Sánchez Rueda, el futuro Ramiro Si te la encuentras por favor Entregale este detalle Es mi última canción La cual hice una mañana A despertar mi fuerte sueño Y mojado en sentimiento Ella me amaba Me desespero porque pienso en su regreso Perdono todo, ya no me interesa nada Ya no me puedo aguantar Dile que vuelva Son dos caminos inciertos Lleno de tristeza y el temor que amenaza Derrante el callado Derrante el callado, sin noche, sin sueño Sin fe, ni esperanza, sin fe, ni esperanza Y hoy vive en la dicha de aquellos recuerdos de él Javián Mendoza y Edgar Fernando Sánchez Javián Mendoza y Edgar Fernando Sánchez ¡Gracias!